muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy su amigo bien estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy nos toca hablar sobre los próximos dos banners que van a venir si bien ya les ha hablado en el vídeo anterior que ya saben como siempre lo van a encontrar aquí en la descripción os van a encontrar en los vídeos que están de la esquina de aquel lado en la parte de arriba superior vale donde pues básicamente les hablo desde ya les hablo un poquito de cómo funciona y también les hablo también de sino que son los primeros dos banners que van a venir personajes que van a venir y de lo que hoy obviamente precisamente les voy a hablar es de este banner con estos personajes de cuatro estrellas vale la pena entrar por esos cuartos estrellas vale la pena arriesgarse por alguno de estos pues bueno primero que nada y como ya dije no voy a explicar desde ya ni de ni de sino a rasgos grandes porque pues obviamente son personajes que hablé en otro vídeo y no vale la pena hablarlo dos veces pero si tuviéramos que escoger uno u otro escogería sino si realmente tengo la constelación 2 o tengo una constelación me queda una de conseguir la segunda constelación porque realmente dicen que es bastante bueno en ese sentido obviamente requiere a najida si no tienes a najida pues no vale la pena conseguirlo por lo que yo he oído así que bueno esto dicho por un experto no por mí vale porque en mi último vídeo o alguien que me contestó y desde aquí le mando un saludo y una gracia porque toda esa información nos va a servir para este vídeo así que bueno fuera de eso es una hiper carry si se le cae el daño pues bueno vale cachete y en el caso de ella pues si si tiene a diluc pues bueno es prácticamente un diluc la única diferencia con diluc es que diluc su ataque pues diluc no hace daño en área con la habilidad por así decirlo pero bueno si le pega dos monos en el mismo momento pues le puede hacer daño las reacciones de diluc son más rápidas y lo otro es que bueno ella comparte el daño como tanque de los otros compañeros así que bueno puede ser más o menos interesante hacer la vida o ataque de antemano pues básicamente se va a armar como diluc es una mezcla rara como entre jutao y diluc más songly realmente es como un songly con diluc pero en fin no vamos a hablar de ellos dos vamos a hablar de los personajes que realmente valen la pena hablar en este banner bien tenemos a bn creo que a esta altura todos conocemos a bn sabemos cómo funciona y si realmente no tienes todas las constelaciones de él pues yo que tú ibas a tirándole para sacarla vale desgraciadamente está en un banner que a lo mejor puede ser que a muchos no les guste así que bueno ya está la 5 la constelación 5 pues bueno es un personaje obviamente en la constelación de la más recarga en la constelación 1 obviamente obtiene la vida y el aumento de ataque al mismo tiempo lo cual va a ser bastante bueno es un personaje bastante fácil de voy liar y bastante fácil de utilizar no necesitas tanto rollo más que si acaso no quieres gastar recursos en él pues nada más sube el ultimate y si quieres que haga un poquito más de daño pues le pones en la habilidad pero realmente ni siquiera la habilidad vale la pena tanto como poner el nivel 1 y realmente lo que vale la pena es el último bien bárbara y usted quiere sacar a bárbara porque ya la sacó porque recuerden que les dan una copia al principio del juego bárbara es un personaje bastante bueno y yo la estoy usando con un set que realmente es una porquería y en su momento le ha llevado en el abismo y bueno no porque el 7 de una porquería me refiero a que el personaje normalmente la ponen con otro set que tengo debo tener por aquí que si no es que a lo bote que sería este de aquí corazón de la doncella que realmente es para curar para curar para curar pero el personaje cura demasiado como para que necesite ese ser entonces que otro set podrías ponerle si quieres ponerle algo de agua para para que haga más de hito pues bueno ahí está pero yo le he puesto este porque al fin de cuentas me aporta lo que es la curación la parte un poquito más curación y aparte me aporta un daño neutral vale que no es elemental con lo cual bueno está bastante bien al fin de cuentas aporta algo de daño para el equipo y termina curando también al equipo constelaciones que realmente importan de ella pues bueno la reducción del tiempo además hace combinación con los hidros va a regenerar energía básicamente y la última que pues bueno si te mueres en el abismo se te muere un personaje por x y z descuido pues bueno te lo restaura al 100% de vida realmente es eso mucha gente no prefiere ponerse a bárbara precisamente porque bárbara hace esto y a la hora que te peguen con un crío pues pueden congelar pero fuera de eso puede hacer otro tipo de reacción precisamente por estar mojado el personaje pero bueno o sea deja un costo a pagar por un personaje que te va a curar y te ayudar la otra es que obviamente necesita un un arma como ésta que tampoco es un arma muy pesada o puede usarse inclusive con el arma de la memoria de sacrificios que parece una tontería pero si funciona en algunos casos tarda muchísimo en activarse no sabría decirle si al nivel 5 sería mucho mejor pero bueno ahí está fuera de eso pues bueno es un personaje que ayuda al principio mete agua mete agua no se sabe de que usabilidad sino con su ataque normal con lo cual está bastante bien y por último tenemos a la bella y hermosa con la primera por así decirlo personajes dentro con dignar y que vino al banner ahora en la 3.0 mucha gente prefirió al viajero sobre ella yo la preferí que dame que puede hablarles bastante de ella es un personaje bastante bueno si tienes este básicamente el arco de sacrificio un personaje que puede estar aventando su habilidad inclusive hasta dos veces puede pegarle hasta cuatro enemigos una de uno de ida y uno de regreso haciendo cuatro es un personaje que también se puede bullear a daño y también se puede bullear a de soporte más que más que incrementar el daño de los del compañero lo que hace básicamente ella es aumentar el daño de ella misma y hacer más daño aportar más daño al grupo de ahí en fuera pues bueno sus constelaciones en la segunda pues obviamente hace que se active al primer golpe se active el el efecto de incremento del daño si no tienes la constelación 2 pues bueno cuando tienes el cómo se llama el boomerang pues no se va a activar hasta que regrese el boomerang y le pegue dos veces al cómo se llama el enemigo el boomerang no se va a activar este efecto así que bueno con la constelación 2 pues te haces a un lado esto con la constelación 4 pues bueno la maestría de todos los personajes del equipo cercano a excepción de que le aumenta 60 puntos con lo cual está bien la queremos para hacer 4 para hacer 6 pues básicamente se crea un mini cole ámbar el cual inflige daño dentro con lo cual básicamente es más daño para el equipo básicamente es un soporte o un apoyo de daño básicamente no es más daño para el compañero como lo hace el viajero con 16 que es más fácil de conseguir que ella eso sí hay que decirlo al principio es más fácil pero si la lograste conseguir con constelaciones pues bueno ella aporta más daño a diferencia del viajero y nada chicos pues bueno ese es el banner vale la pena tirar por ellos vale la pena conseguir alguno de ellos o bueno como siempre les digo es decisión de ustedes no hay nada más que hacer creo que es un buen banner trae dos healer de los cuales venete es el mejor eso lo sabemos todos bárbara en algunos equipos es muy buena y con lejos bueno si realmente te gustó con ley desde un principio su diseño su forma de jugar el hecho que sea arquero si bien tiene muy poca aplicación de dentro pues tampoco es que el viajero meta muchísimo a menos que ya tengas a la garganta ya entonces estamos hablando de que pues bueno si es mejorcita que colegio oa menos que estés usando a otro personaje como por ejemplo puede hacer las aysen que básicamente es de ps pues bueno no necesitas poner la cola y lo ideal sería poner el viajero porque va a ser más daño pero en otras composiciones si quieres algo de dentro pues bueno la plana más a recarga energía ella fuera de eso qué más puedo decirles el cole es un buen personaje no parece malo pero bueno eso ya depende de cada quien si les gusta y en cuanto a tignar y en cuanto a tener en cuenta de ella y en cuanto a a este a cómo se llama a los demás también perdón así no pues bueno yo iría por de ella la verdad porque es waifu porque está bonita si te gustó diluc en su momento de ella te va a fascinar considero que es un buen personaje y nada pues bueno me despido chicos si no pues no lo recomiendo sinceramente aún con constelaciones no creo que sea tan bueno tiene sus fallas como todos los personajes pero bueno en fin que espero que les guste y pues bueno tomen sus decisiones yo no los voy a obligar mi punto de vista es que voy por de ella espero la vean en mi canal y nos estaremos viendo hasta la próxima Bye ¡Suscríbete!